Estos son los momentos en los que las personas del sector y los militares que trabajan en el lugar auxilian al conductor. El vehículo quedó tapado de tierra y piedras. Al parecer, el lesionado es un militar que estaba de permiso y viajaba por esta vía. En este hecho, solamente quedó lesionada una persona que fue remitida a un centro asistencial en Cúcuta. Asimismo, hay que informar que hace unas horas se registró un choque múltiple en el sector del Diamante, en el que se vieron involucrados una tractomula que dañó siete carros. La tractomula chocó con siete carros que estaban sobre la vía, al parecer esperando que dieran paso. En el hecho, solo hubo daños materiales y no se registraron personas heridas. Esta es la información que tenemos desde el municipio de Pamplona. Regreso con ustedes a estudio.